Y la joya ¿Quién será? ¿Dónde vas? Espera El 3 Viridiano ¿Le ocurre algo? Quería hablarme ¿En qué puedo servirla? ¿Vas a ser el 3, Viridiano? Confieso que no esperaba su visita Estábamos jugando a las cartas No le extraña que me divierta a mi manera Las noches aquí son largas Y uno las mata como puede Pero siéntese No te vayas, Ramona Ven aquí La señorita es muy sencilla y no le importa que te quedes ¿Verdad que no? ¿Sabe usted jugar a las cartas, primita? ¿No? Venga, siéntese Estoy seguro que le va a gustar Siente tú también, mujer Básate De noche todos los gatos son pardos ¿Le gusta esta clase de música, Viridiana? Es un disco de moda ¿Corte usted? Ah, sí No me lo va a creer Pero la primera vez que la vi me dije Mi prima, Viridiana Terminará por jugar al tute conmigo I love her and she loves me We're gonna shake till after three Shake, shake me, don't shake Shake, shake me, don't shake I love her and she loves me